¡Es hora de la boxeo! ¡Vaca! Que bien, que bien que nos traen Fue un gran día Que bien, que bien que nos traen Que sol a la defensa Que bien que todo se resolvió Que bien, que bien que nos traen Que bien que bien que nos traen Nos vamos ya a otro lugar, adiós, me dice Mickey Mouse, me dice adiós. ¡Ah, gracias por visitarnos! Este es Narila Verdaderon. No, esto es mentirita. ¡Hola a todos! Soy yo, Mickey Mouse. Oye, ¿queréis entrar en mi casa? ¡Pues muy bien! ¡Vamos allá! ¡Casi se me olvida! Para que la casa aparezca, tenemos que decir las palabras mágicas MISCA MUSCA MICKY MAUS Repetidlo conmigo. MISCA MUSCA MICKY MAUS MISCA MUSCA MAUS ¡Ese soy yo! MISCA MUSCA MAUS MISCA MUSCA MAUS ¡ES LA CASA DE MICKY MAUS! 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 ¡Bienvenidos todos a mi casa! ¡Woo, woo! ¿Quién será? ¡ES MI AMINO LOCO! ¡No! ¡No!